No sé qué tú ves en mí, mi amor Ya no dejes de mirarme Que ya me gusta quién soy Contigo me siento en control Eres el balance en este mundo, poco humor Se volvió ese chico que habló en mis canciones Esas madrugadas, hermosas conversaciones Se volvió ese chico que quería ver otra vez Y me enamoré a volverlo a ver Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuelve Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre has sabido amarme Eso era el tortolito, no queda bien, bebé Mejor de tus amigas diciendo que no Esto sea duradero, que sea algo sincero Que un perro no cambia y eso es lo que es él Pero tú lo viste, mi amor Tú me hiciste mi mejor versión No hiciste lo que nadie quería Ser risco para mis poesías Siento que tú solo sabes Que te pico con par de mangas Pero sin ser, ah, 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 verdadero, baby Siento que tú solo sabes Momentos que siento reales Solo prefiero que en un largo tiempo Tú me hiciste mi mejor versión Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuelve Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre has sabido amarme Se volvió ese chico que habló en mis canciones Esas madrugadas y hermosas conversaciones Se volvió ese chico que quería ver otra vez Y me enamoré a volverlo a ver Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuelve Pero motivos para quedarme